Una nueva serie a nivel mundial. Es la nueva actualización de la serie L1 modelo 1S. Hay más altavoces en la parte superior. Y un subwoofer completamente rediseñado. Súper ligero, súper portátil y tiene otras geniales características. L1 Pro 16 es muy fácil de transportar, empacar e instalar. Aunque L1 Pro también es ligero y portátil, sin duda es potente. Tiene un arreglo lineal articulado en forma de J. Está compuesto por 16 altavoces de neodimio de 2 pulgadas. Con una cobertura horizontal de 180 grados. Gracias a este patrón que tiene, todo el público podrá escuchar lo mismo. Este es un sistema ideal para cantautores, DJs, bandas, bares, eventos y fiestas familiares. En la parte inferior del L1 Pro 16 hay un subwoofer integrado. Que cuenta con un altavoz racetrack de 10 x 18 pulgadas. Este es uno de los secretos de su portabilidad mejorada. Esto le permite ahorrar espacio en su vehículo durante el transporte. Bien, solo unos datos más. En la parte posterior hay un mezclador integrado. Este incluye todo lo necesario para conectar y controlar varias fuentes de audio fácilmente. Controles de volumen de nivel de cada canal. Ecualización y reverb. Dos entradas combo. Alimentación phantom. Entradas auxiliares y transmisión de audio bluetooth. Ajusta el nivel de volumen y ecualización de cada canal en la aplicación. Y observa como las luces LED en el L1 Pro 16 se mueven para coincidir en tiempo real. Además, puedes acceder a toda la biblioteca de preajustes Don't Match. Estos ecualizadores están diseñados para muchos equipos que probablemente ya posees. Y hacen que pase de sonar bien a excelente al instante. Este potente y portátil sistema es ideal para 300 personas. Con el L1 Pro 16 puedes subir al escenario, instalarlo en segundos y simplemente sonar espectacular.